La intensa ofensiva que protagonizó Rusia en contra de las principales ciudades ucranianas ha dejado un saldo de 10 muertos y 60 heridos. Es la primera vez que el Kremlin lanza un ataque sobre Kiev desde que abandonó la capital el pasado 31 de marzo y los bombardeos no paran. Los misiles rusos fueron lanzados como respuesta al ataque que recibió el puente de Crimea el pasado fin de semana. Ucrania condena la agresión. Ha vuelto a calificar a Rusia de terrorista y ahora ha pedido al G7 que se les proporcione un escudo aéreo cuanto antes. La comunidad internacional no ha pasado por alto la escalada en la violencia registrada por los rusos en las últimas horas. E incluso los aliados del Kremlin piden un diálogo urgente de ambas partes. Sin embargo, también hay quienes aseguran que el poder de Rusia está más debilitado que nunca. Los costos a Rusia en la gente y el equipamiento son altos. Sabemos, y los comandantes de militares saben, que sus suministros y munición están saliendo. Las fuerzas de Rusia están exhaladas. El uso de los prisioneros como reenforcimientos y ahora la movilización de ciencias de ciencias que luego experimentan conscriptos, habla de una situación realmente desesperada. Ante las especulaciones, las acusaciones y el temor de que la guerra podría escalar aún más, las autoridades rusas adelantan que ellos solo ejercerán un ataque de carácter nuclear si son atacados de la misma forma. Por otro lado, Rusia tampoco parece buscárselo a la guerra de Rusia. Para buscar aminorar la tensión en este conflicto, pues apenas este martes clasificó a Meta, la empresa estadounidense de Mark Zuckerberg, como terrorista y extremista. Además, han vuelto a acusar a Estados Unidos de participar de lleno en la guerra, proporcionando armamento y inteligencia satelital a Ucrania. De la administración Biden siguen producen absolutamente противorечivos señales, en los que las especulaciones sobre la asamblea de la guerra de la guerra de Rusia se intervienen con уверencias de la importancia de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra en la guerra de 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 la guerra. Ucrania continúa debatiendo sobre si habrá o no una sanción contra Rusia por la anexión de cuatro regiones ucranianas. Este día se acordó que la votación para definir dicha sanción no será en secreto como solicitó Rusia en las últimas 24 horas. Por su parte, Ucrania continúa exigiendo la rendición de cuentas.